Bien, después de aquí, entonces... Bien, después de aquí... Bien, después de aquí... ¡Aquí! 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 ¡Qué imponente se ve el africano! ¡Cómo le resaltan rayas en su cuerpo! ¡Caliciense el que le mete mano! ¡Latina Trujillo es todo un experto! ¡Jámenos! ¡Vámonos lucho! ¡Vámonos! ¡Puro grifo, Pedro! ¡Dia Guerra! ¡Vámonos! ¡Se limieron! ¡Se limieron! ¡Vámonos! Son en cuadra la lumbre Son tres potosinos Los sueños del Prieto Ando en los traquers de Luisiana Llamó la atención de Ramón, Víctor y Oscar Quince días para una soltada Sabían que en Mechadas cambian muchas cosas No más era para una tanteada Jugó sin postura y no pintó sombras Fue enfrentarse a la águila negra La cuadra de herederos la traía en su punto Ahí en Cliblan con Luis Maldonado Jugó sin presiones adentro del surco Muchos vieron que en las dos cincuenta Lo iban deteniendo sin forzarlo mucho Perdió una cuarteta en el Coyote Los días malos nunca van jugando Pero en una quinteta de Maiden Ahí se recuperó el Africano O a cuadras que andaban muy fuerte Se notaba que se iba soltando Y se va el saludo para la raza de la clavellina Para Lucas, Erika Arriaga y el Pitos Que nunca han dejado abajo al Africano Se metieron con otros niveles A un abierto libre jugando en doscientas Ahí le ganó